La reina de buenos días América, Patricia Padrón, creo que se fue al baño, hello, ah, ahí estabas abajo, hola, hola, buen día, hola, buenos días, ¿cómo estás ahorita? La reina, tenemos que tener ya una corona para vos, Patricia Padrón, para que hagas, sí, 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 así mismo, de rosas sin espinas, obvio, ah, bueno, sí, sí, ahora Semana Santa justamente, Patricia Padrón, la china Padrón, Rosy, ¿cómo andas? Sí, ¿cómo andan ahorita Rodríguez? Oscarcito Fadlala, ¿cómo están? Oscar está a través de Zoom, está muy calladito él ahí, Oscar, vos me parece que estás con algún jueguito ahí, ¿o no? No, complicado nomás, es porque viste que... No nos ves, sí. Claro, no, no les veo, o sea, generalmente a vos tampoco, ¿verdad? Cosa que hacemos y ya sabemos qué decir, nos damos una mirada y bueno, ahora te toca, ahora me toca a mí, pregúntale vos, le pregunto yo, ¿entendés? Bueno, yo lo que te cuento, Oscar, que esto es para vos, la china hoy te cocina a vos porque justo estaba necesitando esto, así que te dejo el micrófono para que hablen ustedes, china Padrón, Oscar Fadlala, ¿qué hacemos el día de hoy? Oscarcito, Oscar Fadlala, te cuento, hoy ya estamos inspirados, inspirados en la Semana Santa y sabemos que no hay Semana Santa sin comida típica, no hay comida típica sin familia, sin amigos, nosotros sabemos que estamos cuidándonos todos, pero tenemos nuestro núcleo íntimo con quienes podemos compartir y hoy, mira, por favor, te pido, ah, vos no lo vas a poder ver. No, no, ve, pero te escucha, vos explica. Bueno, te cuento, tenemos vellú, si hay algo típico en este país es el vellú, que este es un mestizo, es una receta, sabemos que hay varias recetas del vellú, que es una comida típica paraguaya, que se utiliza muchísimo en Semana Santa y encima empezó el otoño, el fresquito y yo traje acá para acompañar con un cocido y vellú, un vellú que tiene algunas cositas y algunos tips que les voy a contar ahora en el paso a paso y después voy a cortar y Norita me va a decir que deguste, obviamente, y tengo que poner el dedito para arriba o para abajo según como haya salido, porque este todavía no probé. Vellú mestizo fit, fit, existe un vellú fit, déjate ver cómo, no puedo creer yo esto. Exactamente, y justamente para eso es esta opción que ustedes saben que yo acá tengo muchos degustadores y cada uno le va tirando algunas ideas para hacer más saludables, si bien es muy importante que tengamos en cuenta que es una comida saludable, es una comida originaria de nuestros pueblos indígenas, antes que lleguen los españoles ya se hacía esta mezcla de alimentos y vellú, estuve investigando, mirá un poco Norita, yo hice los deberes. Haciendo los deberes, ¿de dónde viene en vellú? Mira, vellú dice qué significa torta aplastada, ¿eso es correcto o no es correcto? Ve, correcto. Bueno, mira un poco en vellú, pero soy yo la que habla ahora mismo. Ahí está, música de fondo. Vellú. Vamos a googlear, vamos a googlear por si acaso. Quiero la receta para sacar la foto porque yo quiero hacer de You Mestizo Fit para Semana Santa. Receta, por favor, qué ingredientes tenemos que tener, yo ya tengo mi lente preparado, como que no está Oscar, ahí está. Ingredientes, almidón de mandioca, harina de maíz fresca, huevos enteros, salvado de trigo tostado del germano PY, sésamo tostado del germano PY, manteca y grasa de cerdo, leche descremada, mix de queso paraguay, cuartirolo, diet, diet, sal, cantidad necesaria, por supuesto. Importante, preparar la mezcla, la cocción, en sartén, tamaño mediano, aproximado, esto es para mí, ya sé que puso para mí, menos de 200 calorías y degustar. Yo te cuento que me puse mis lentes para poder ver porque como que Oscar es el que me ayuda, hoy no está él acá, estoy yo de... Sácaste ya la foto, saquen la foto porque esta Semana Santa no podemos dejar pasar sin preparar nuestro Beyou Mestizo Fit. Siendo las 10 y 15 minutos, Oscar Fadlala y Patricia Padrón se ponen ya a cocinar Beyou Mestizo Fit. Muy bien, ok. Mientras que Fadlala hace el googleo, yo te cuento que toda esta info tengo de mis profesoras de la universidad, María Serafini y la profesora Gugler, así que le mando un saludo porque era su mejor alumna. Y les cuento que esta torta aplastada ya se hacía antes de la llegada de nuestros conquistadores españoles y se hacía solamente con salmuera y almidón de mandioca. Sabemos que la base de la alimentación de los guaraníes, de nuestros indios guaraníes, eran principalmente la mandioca, el maíz, la batata y el zapallo. Y esta combinación que vamos a hacer ahora y vamos a ir al paso a paso tiene algunos tips ya interesantes que son alimentos que se incorporaron después de la llegada de los españoles como son el huevo y la leche, ¿sí? Así es. Miren, acá vamos al primero almidón de mandioca. Vamos a ir primero por los ingredientes. ¿Qué se compra así, Pati? ¿Se pide almidón de mandioca? Almidón de mandioca, ahora furor en todos los supermercados, en las despencitas, en todos lados van a encontrar porque estamos próximos a Semana Santa, ¿sí? Ok, almidón de mandioca. Ahora, para que sea mestizo, se le agrega un poquito de harina de maíz. Ojo con no colocarle tanto porque si no va a cambiar la textura de la masa de este embellú, pero un touch. Vamos a colocarle dos cucharadas soperas, después yo voy a subir toda la receta, ya saben, como siempre, a las redes sociales. Vamos a ponerle una más, tres. Y seguimos teniendo los premios para el que sube la mejor foto de su terminado, ok. Nada de foto de tu cara, ¿eh? Nada de foto. Sí, no. Ok, hacer bien los deberes, no sean bolas terapias, ¿eh? Bien. Vamos ahora, vamos ahora a agregar los huevos. Yo tengo acá dos huevos enteros para esta cantidad. Siempre digo que tengan en cuenta después lo que yo subo a las redes sociales, tanto de América como a las mías, porque en base a las cantidades de los alimentos, de los ingredientes, va a salir determinada cantidad, en este caso de embellú, ¿me entienden? Sí. Ok, yo hice acá la mezclita, voy a mezclar, después yo le voy a ir mostrando, voy a mezclar, voy a agregarle un poco de sal, yo no soy tan amante de la sal, así que ojo, ahí no vayan a exagerar. Mejor luego no. Mejor luego no. Muy bien, Norita Rodríguez, porque ya sabemos que en Paraguay tenemos graves problemas de hipertensión arterial, así que mejor evitar. Voy a ir agregándole, esto es leche descremada, que tiene un poco de agua, ¿sí? Está medio aguada. Aguado. Yo voy a ir mezclando y ya le voy a agregar acá, miren, este es el mix de quesos, tiene queso paraguay, queso cuartirolo, bajo en calorías, y yo tenía un poco en la heladera de queso ricota y le agregué también. Así que tiene tres variables de queso, que esto yo rayé, ustedes pueden desmenuzar, que es súper fácil por la textura y la consistencia que tienen estos quesos, pero obviamente depende de si quieren cortadito, si quieren más grande, más chico, eso también generalmente depende. Y miren, a manopla, gente, voy a ir mezclando esta preparación para armar la típica masa de vellu, que sabemos que en nuestro país hay muchísimas variables y en esta en particular lo que quería es lo siguiente. ¿Cómo nosotros convertimos este en vellu en una comida más fit? Agregándole lo que le falta, ¿sí? Desde el punto de vista nutricional. Por favor, esto necesito escuchar. ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? ¿Qué le falta? Le faltan dos cosas. Le faltan fibras alimentarias. Cierto. Y le faltan vitaminas y minerales. Esto tiene calorías, nos va a aportar energía. Sí. Bueno, tiene también proteínas con el huevo. Sí. Pero si nosotros queremos otorgarle una versión más fit a este en vellu, le vamos a agregar salvado de trigo tostado de el germano. Ah. Que sabemos, que sabemos tiene la característica, ahora no voy a poder abrir, tiene la característica de convertir nuestras harinas refinadas en harina integral. Sal, por un lado. Y por otro lado, las semillas de sésamo tostadas de el germano, que le otorga antioxidantes, vitaminas y minerales. ¿Se acuerdan? No sé si vos te acordás, Norita. Sí. Que yo te había comentado que yo en mi vida diaria, en el cotidiano, incorporo dos alimentos o dos prácticas o terapias nutricionales. Una es las semillas de sésamo tostadas. A todo le podemos agregar semillas de sésamo tostadas o otras semillas, chía, amaranto, quinoa, lo que les guste. Pero incorporar a todo, a un jugo, a un caldo de verduras, al guiso, al estofado, a cualquier alimento y comida que preparamos en casa, le podemos agregar semillas. Y la otra que ya les había contado que es el jengibre, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo le dije tomo mi tecito de jengibre? Además, el jengibre levanta las defensas. Dice que ahora por el coronavirus sí o sí hay que tomar algo caliente con jengibre. Exactamente. Yo tomo mi mate todos los días, pero un tecito de jengibre viene súper bien. Mira cómo queda esta masa. Quiero mostrarte, Norita. Mira. Esto que tiene, ya tiene el salvado de trigo, tostado del germano y acá yo le puedo adicionar y va a quedar como relleno. Bueno, recuerden que tiene mucho queso, entonces las semillas pierden su aceite natural y le van a dar una consistencia espectacular a este embellú, ¿sí? Entonces yo puedo agregar acá mis semillas. Ahí. Y vuelvo a mezclar toda la masa. Ahí. Ese es el secreto para que sea fit, entonces. Este es el secreto. Fíjate que le van a quedar las semillitas como si fuera que son anís, porque algo que se le suele colocar al aseú es el anís. Entonces vamos a reemplazar el anís o podemos ponerle ambas cosas. Eso ya va a depender del gusto y de las preferencias que tenga la familia. Pero esa era la técnica culinaria que quería compartir con ustedes para mostrarles cómo nosotros podemos, solamente adicionando estas dos cosas, convertir nuestra mezcla tradicional de embellú. Miren. Quedó divino esto, gente. ¿Ven? ¿Ven? Ok. Esto nosotros podemos guardar en la heladera y cuando vamos a preparar nuestro embellú, vieron que tiene un colorcito más amarillito por la harina de maíz fresca que le coloqué a la preparación. Pero nosotros podemos tranquilamente esto guardar e ir preparando los mellú a medida que la gente se va a queriendo servir, ¿me entiendes? ¿Cuánto tiempo se puede quedar en la heladera? Así preparamos de una vez bien grande y vamos sacando por pedacitos cuando viene gente, viste, podemos dos, tres días. Viste que semana santa para no estar cocinando a cada rato. Muy bien. Esa es muy buena técnica porque siempre le digo, tenemos que optimizar nuestros tiempos y ya que vamos a hacer una masa de embellú, hacemos una gran cantidad, podemos tener hasta una semana en la heladera. Así que tenemos para toda la semana santa, hacemos una gran cantidad y vamos probando. Yo te quería mostrar el tamaño. Sí. Porque es algo que vos siempre me preguntas, el tema de las calorías. Miren, este yo hice acá que traje para la presentación que tiene encima semillas de sésamo tostadas y este yo les traje para que ustedes vean el tamaño de mi sartén. Sí. Sí. Este tamaño tiene aproximadamente casi 200 calorías, esta porción de embellú. Pero obviamente si hacemos más grande o hacemos más chica, por ejemplo, yo tengo esta mini, miren. Ese vendría a ser el pequeño, el otro el mediano. Exactamente. Y después tenemos. El grande. La típica sartén grande, exacto. Y que de ahí va a depender de cómo nosotros queramos presentar el vellú. Sí. ¿Por qué? Porque hay algunos que presentan así, esta porción para Norita, para Oscar, para etcétera, etcétera. Pero hay algunos que cortan en pequeñas trocitos porque acompañan con otras cosas. O cuadradito. Cuando tenés visita cortás cuadradito y le dejas así para que ellos se vayan sirviendo para no darle cubierto a cada uno. Interesantísimo, Pati Padrón. Receta Salada del Día de Hoy en Bellú Mestizo Fit con la reina Patricia Padrón, la china. China, ¿algo más para ir despidiendo de este bloque? Espero mi corona de rosas sin espinas, Norita. Por favor. Obviamente.